Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Lo que parecía el equipamiento con equipos y camillas para atender a pacientes con síntomas del COVID-19 resultó ser un cambio de mobiliario de ese centro. Hoy la directora provincial del Ministerio de Salud Pública dio a conocer la información vía telefónica sobre la decisión de no utilizar esa instalación. La doctora Austria de la Rosa no quiso ofrecer detalles de lo ocurrido, alegando que estaba en medio de una reunión. Ante lo ocurrido, algunas personas reaccionaron indignadas, entre ellos el pastor de Cienfuegos, Pablo Ureña. Que no tiene justificación alguna ante un país que está en estado de emergencia, donde los hospitales están saturados y las clínicas, porque todo tiene que ver con asunto económico. Y no podemos olvidar que en una situación como esta, eso es lo que menos importa. Debemos todos aunar esfuerzo y defender la vida humana, que es lo más valioso que tenemos. Nosotros debieron de hacerlo antes de hacer ese hospital, pensar en esa plaza antes, pero no ahora, no vamos a infectar todos aquí, entonces no pensamos en lo demás. La misma que yo le doy en este momento, yo vivo en Los Cirolitos y a la hora que el virus esté aquí va a llegar a mi casa. Esa es la única, yo soy negativo en cuanto a eso. Le dieron que negativo a ese. Después está positivo, negativo, no, está inhumano. José Cruz, de la sesional del Colegio Médico en Santiago, señala que el COVID-19 está circulando en los barrios. Que el sistema hospitalario y de las clínicas privadas de nuestra provincia está en un colapso literal. Eso quiere decir que no tenemos más capacidad para recibir pacientes. La defensa civil en apoyo al ayuntamiento tiene varias brigadas en las calles fumigando, mientras el temor es latente en la gente. Se supone que el Ministerio de Salud Pública es quien tiene que auxiliarnos, auxiliar la población. En realidad uno ahora mismo, si están colapsados los hospitales, hay problemas serios, porque ¿dónde vamos a ir? Hoy las calles de la ciudad lucen con menor flujo de vehículos, mientras las instituciones bancarias y los supermercados siguen abarrotados. La contaminación se ha ido tragando a Río Yaque. A su paso por Santiago, consultados expresan su preocupación. El Río Yaque tiene contaminación por toda parte, pero eso no es de ahora, hace mucho de eso. Se está pudriendo porque de antes era una belleza, ahora una porquería y una querosidad. El de antes era un brazo de mar, porque después del muro, después que hizo balaguer el muro sin convalación, el río se achicó y la presa también. Este era un chacondísimo aquí. Algunos ambientalistas señalaron que la contaminación del río nace en Jarabacoa, ya que vierten sus aguas negras a esta fuente acuífera. Entonces no es posible que Santiago tenga este río, el más importante en estas condiciones, que sea la cloaca de Santiago. Entonces ahí tú te vas a las estadísticas de salud pública, donde tú encuentras que de cada cinco personas que van a los hospitales, cinco son por el problema ligado al agua. Eso viene desde Jarabacoa. Todos los proyectos que hay en Jarabacoa, los hoteles y las cosas, se cargan al río. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.